¡Ey! Bueno, hoy tengo a María José porque la he engañado para hacer un tag, ¿vale? Vamos a hacer el tag de los compañeros de piso o de la convivencia. Ya sabéis que hemos hecho algunos tags anteriores, como el tag de los novios que os dejo aquí. Y bueno, nos hemos dado a hacer los tags, ¿no? Porque son divertidos. Entonces, hemos visto uno que es sobre la convivencia de los compañeros de piso y queríamos hacerlo. Así que, bueno, hemos preparado estos cartelillos, como veis. Es decir, por un lado está el nombre de María José y por otro lado está mi nombre. Es decir, según vayamos haciendo la pregunta, tendremos que decidir quién de los dos es el que es más. A ver, venga, empezamos, ¿no? Primera pregunta. ¿Quién es el más maniático? Bueno, yo lo tomo claro. A ver, ¿y por qué? Diles por qué es la más maniánica, ¿no? Porque es que yo soy maniática, es que es un desastre, entonces pues yo soy la más. No, no es nada así. Es que eres maniática para la limpieza. Maniática para dónde van sus cosas, porque las cosas siempre las tienes que colocar en su sitio. O sea, habéis oído la expresión esa, ¿dónde está eso? En su sitio. Pues ella igual, todo está en su sitio y yo la verdad que no sé el sitio de las cosas, porque... Porque no le importa atención. Bueno, vale, ya está. ¿Quién tiene peor despertar? Tiene peor despertar y peor ir a dormir. Porque sí que es verdad que, mira, cuando yo me suelo levantar antes, porque entro a trabajar antes y demás. Y el fin de semana yo no soy los que se queden en la cama hasta las 10. No. Bueno, yo me levanto pronto 8, 9. A ver, nos levantamos pronto. Lo que pasa es que este se levanta antes. Bueno, se despierta antes. Entonces, ¿qué se dedica? A darme por saco. No es así tampoco. Sí. No es así. Entonces yo me cabreo. No es así. Y cuando nos vamos a dormir, yo para dormir es que tengo sueño. Me acuesto también. Y es que se dedica a hablar. Me empiezo a hablar porque durante la tarde no hay tiempo. A ver, porque a mí me pasa que cuando durante la tarde estás haciendo otra cosa. Estás haciendo cosas del trabajo o estás mirando tus cosas. Tienes el tiempo para ti, ¿no? Entonces cuando llega la noche y estamos ahí en la cama, pues es cuando me apetece hablar. Pero vamos, que eso yo creo que le pasa a mucha gente. Eso no. No, a mí no. Ella dice que está a dormir. ¿Quién es más conciliador? Lo tengo claro. ¿A qué? Conciliador. Sí. Yo soy más conciliador. Sí, pues yo lo bueno que tengo de ser un pasota es que ella se enfada por cosas ridículas. Has dejado a una amiga. Es verdad. Te enfadas por cosas que no tienen sentido. En cambio, yo no. Yo soy más... Yo la verdad que me tomo la vida más de cachondeo. Si pasa todo. A ver, no, hombre, no. Que no paso de todo. Pero me tomo la vida más cachondeo. Y ella como se enfada más que yo, pues yo intento siempre que no se enfade tanto. Siguiente pregunta. ¿Quién es más fiestero? Lo tengo claro. Ella, clarísimamente. Yo ya tengo una edad... Está viejo. Que antes... A ver, yo he sido muy fiestero. A ver, no hace... A ver, si sale, sale. Pero le cuesta más. Es que ya eso de ir a los bares y tal. Bueno, eso de ir a los bares y ya se acabó. Ya ni eso. No, a ver, yo soy más... Ahora me he vuelto más de tranqui. De salir, tomar una cerveza con los amigos, una copichuela. Pero eso de estar hasta las 7 de la mañana y pam, pam, pam. Con el reggaetón que me duelen los oídos. Ella sí, ella aguanta eso. Pero tampoco todos los días. Bueno, es que no salimos tanto ya. Pero que... Pero que... Bueno, es que no salimos tanto. ¿Volíamos ir a salir? Mentira, salimos todos los días a trabajar. Pero de fiesta no estamos saliendo del refejo y de la hostia. Bueno, en fin. ¿Quién tarda más en la ducha? Bueno, a ver, yo... A ver, no... Mira. Le gusta gastar agua. Ese es el resumen. Es que... No es que sea muy limpio. Es que le gusta gastar agua. ¿Cómo que no te sea muy limpio? Me está hundiendo la miseria. No es así. No es así. A ver, no. Sí, sí, sí. No. Yo tardo más porque me gusta el sonido del agua cuando cae por mi cara. Que no gastas agua. Que le tengo que tocar con el cierre y al rifo. ¿Quién es más cantarín? No. No, no ni nada. Yo no soy cantarín. No. ¿Qué cantarín soy yo? Si yo canto... Bueno, a todo esto. Tengo dos LPs sacados en No Solo Magia que os dejaré poner los enlaces. Tengo dos videoclips. Con José. Dos grandes éxitos. Uno salgo yo. La he dado de pepita. No, esa no la contamos como gran éxito. Vaya por Dios. Bueno, también salimos... Bueno, es verdad. Hemos cantado tres veces, No Solo Magia. Pero a ver, yo no soy de andar cantando tampoco... O sí. No lo sé. Bueno, si tú lo dices... Canta, pero canta más. Bueno, pues ahí no tenemos... Bueno, es que canto como... Yo de pequeño, en mi pueblo, hicieron un coro de la iglesia. Y el cura me echó. Porque... Es decir, tengo una voz grave, alta... Pues no acompasaba. La gente eran niños de... Éramos niños de 10, 12 años. Pues imagínate las voces esas de Joselito, suavecitas. Y llevo yo... Y Oscarín, que era como yo... Pues los dos para afuera. En fin. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es más activo? Tú, sin duda. A ver, yo soy activo. Pero en casa, no soy nada activo. Yo, mira, yo no paro... Ni fuera tampoco. No, yo le... Tú sabrás, en el trabajo yo no paro. Cuando salimos a pasear... Entonces vamos a pasear... Hombre... ¡Oh, madre mía! Y es un paseo, ¿eh? Es que una cosa es dar paseo... Y otra cosa es hacer... La matón de Nueva York. Perdóname. No. No. Tú, es que los tuyos no son paseos. Y luego... ¿Sabéis cómo vas paseando? Me hace una gracia... Porque va como si hubiera un incendio... A apagar el fuego. Entonces... Yo hay días que tal... Pero ojito, ¿eh? Que yo también corro cuando quiero. Y cuando voy yo a acelerar un poco... ¡Es que hay prisa! ¡Es que hay prisa! ¡Es que no sé qué! ¡Es que hay mucho Pokémon! No. Es verdad. No. No es así. Porque cuando hay incursión y cosas así... Es verdad. ¿Quién es más comidón? Está clarísimo. Es cuestión de peso. Pero vamos a ver. No. Pero no es que sea más comidón. Es que me tiene matado de hambre. No es que sea más comidón. Es que le gusta comer a toda hora. No. A ver. Yo sí que es verdad que el dulce... Me pierde. El chocolate me encanta y tal. Y ella no come nada de dulce. Pero... A ver. Sí como. No come nada de dulce. No es de comer dulce. No digan tal. No es de eso. Yo sí soy de comer dulce. Pero bueno. Ya está. A ver. Soy comidón. Pues sí. Como muy rápido también. Porque estoy acostumbrado a comer súper rápido. Yo desde crío y desde pequeño en mi casa siempre comíamos rápido. Y que sí. Que ella come como... Como... No sé. Despacio. Pero vamos. Yo qué sé. Que yo siempre tengo hambre. ¿Sabes? Siempre. Siempre tengo hambre. A toda hora. Que esos dicen que es bueno tener siempre hambre. Porque si te quedas con hambre... Si te quedas con hambre es que no comes todo lo que deberías de comer. Claro. Porque te tengo recortado. Claro. A ver. Venga. A ver. ¿Quién es más despistado? Despistado, despistada. Yo. Yo soy más despistado. Pero yo... A ver. Yo soy más despistado. No es que sea más despistado. Es que ella se fija en todo. Y yo... No. No. Yo me fijo... A ver. Yo me fijo mucho en la gente. Y te lo digo muchas veces. En cosas que hace la gente y tal. Yo me fijo mucho. ¿Qué pasa? Que paso. Porque yo soy más de espíritu libre. De decir... Me la suda ya todo. Yo ya estoy dado de vueltas. Sí, sí. ¿Sabes? Que es que hay cosas que no... Bueno. Despistado. Yo también tengo una táctica. Que le digo siempre a tu padre eso. Lo de... Lo de que yo me hago el tonto de maravillas. O sea, yo... Mi abuela, uno de los mejores consejos que me ha dado. Mi abuela... Bueno. Mi abuela materna. Uno de los mejores consejos que me dio siempre fue... Me decía siempre el pequeño niño. Tú la gente... Que piensen que eres tonto. Porque así te subestimarán siempre. Entonces, yo siempre me hago... El tonto me lo hago de maravilla. Y hacerme el tonto más librado de cosas... Que en esta vida que no veáis. Pero bueno. No es un consejo tampoco muy bueno para dárselo a la gente. Hasta yo el tonto. Bueno. Está bien que os harías el tonto. A ver, la otra preguntilla, ¿no? Venga. ¿Quién es más limpio? A ver. ¿Quién es más limpio? No es quién es más sucio. Porque yo no soy sucio. No. De higiene no estamos hablando. Estamos hablando de limpiar. Ella es... Mira. Tiene. Atentos, ¿eh? Tiene. Un trapo para los muebles. Un trapo para la cocina. Un trapo para el baño. Una esponja para el baño. Un cubo para no sé qué. Un no sé cuánto. Mira. Tenemos. Tenemos el armario. Que parece la sección de limpieza del Mercadona. Te lo juro. Por Dios. Hay más botes ahí. Mira. Tenemos productos químicos para iniciar una guerra contra China. Así lo digo. No hemos exagerado. Exagerado no. Es así. Y luego. Cuidado, ¿eh? No cojas el trapo. Equivocado. Equivocado. Porque. Hombre, pues claro. Hay títeres. Como cojas el trapo. No me voy a limpiar. Hay títeres. Es que. Vamos a ver. El trapo del baño es del baño. No para el mueble. Pero es que en el trapo no pones baño ni mueble. Yo veo trapo. Trapo. Pero si son por colores. Que son colores de la trapo. Hay colores. Hay colores. Señores. Seré el altónico. Porque yo ya. El trapo del baño es verde. No hay más verde. Voy a adaptar. Porque lo dice ella. Pero. Es lo mismo que. Esto es lo mismo que lo de. Bueno, es que va a haber polémica aquí. Mejor vamos a dejar ahí el tema. Porque va a haber polémica. Cuenta. Y este tal. Va a pasarlo bien. Cuenta. Cuenta. Y no para discutir. No, no, no. Que no, que no, que no. Venga. Que no. Que no. Que no. No iba a contar nada. Me dijo que voy a dejar el tema. Porque nos vamos a liar aquí. Y no me interesa. No me interesa. Soy un tío muy conciliador. Sí. Venga, va, la última ya Sí, la última Hacen pocas preguntas ¿Quién es más dormilón? ¿Yo más dormilón? Mentira Yo duermo a toda hora ¿Yo duermo a toda hora? Mentira La siesta Vale Ahora ya Voy a pecho de cubierto La siesta, sí que es verdad Que no la duermo toda la semana Nada más que el fin de semana Vale, pues ayer Me dice, vamos a ver una serie ¿Qué tal? Y siempre vemos la serie juntos A lo largo del comer o tal Pues ayer aprovechó la siesta mía Para cargarse una serie ella sola Que la serie para mí era una puta mierda Que no le gustaba Que no le gustaba, me dijo La serie no, y dije, pues tal vez Y la vida era Pues me parece Eso es lo más sucio que me ha hecho ella En bus Sí, vamos Pero vamos Que dormilón Dormilón no te comía Dormilón porque duermo la siesta Pero no Tampoco Duermo mucho menos que tú Tú te metes en la cama Y te duermes Eso es el problema tuyo De no meterte en la cama y dormir Y yo no me duermo tan fácil Y duermo ¡Ah! Que no Mentira Se pone el brazin así Y ronca Y a dormir Y él Bueno, ya está Bueno, chicos Que si Que si os ha gustado El vídeo Pues ya sabéis Leed el like Compartid Todos los domingos Subiré vídeo Y si tenéis algún tag Que proponernos Para que hagamos O para que yo haga Ya sabéis Lo dejéis en los comentarios ¿Vale? Que están muy bien Estos los tags Haré más tags seguramente ¿Vale? Así que nada Chiquillos Nos despedimos Adiós